Y hermanos y amigos, estamos bien en las postrimerías del tiempo. Los eventos proféticos más increíbles, extraordinarios, que están en la Biblia, están a punto de ocurrir. El evento inminente que estamos esperando todos los creyentes, es el arrebatamiento del pueblo de Dios. Y todas las señales están cumplidas. Y Cristo mismo dijo que cuando todo eso estuviera cumplido, estaría cerca a la puerta. Y dijo que la generación que viera eso no pasaría sin que todo aconteciera. Que sí que podemos gritar a toda voz que esta generación que está moviéndose en la tierra hoy en día, este pueblo que está aquí en este estadio en esta noche, es la generación que pronto oirá un sonido de trompeta y verá desaparecerse hacia el cielo los creyentes que están llenos del Espíritu Santo. ¡A la mano sea Dios! ¿Cuántos se van? Ese es el evento inminente. Dios tiene que hacer eso porque los juicios de Dios van a caer y van a limpiar la tierra de maldad y de pecar. Y Dios no quiere que su pueblo, el pueblo que le ama, que le sirve, que realmente le busca del corazón, esté aquí abajo en esos días terribles. Por eso nos va a levantar para arriba, hacia el cielo. Y allá estaremos mientras la tierra cae bajo los juicios trágicos y terribles que van a limpiar esto de pecado y de pecador. Dios, sea bendito el Señor. Ahora, cuando esos juicios caigan y limpien esta tierra, el Señor descenderá del cielo a establecer su reino. Y nosotros los que hemos volado con Él, descenderemos con Él a la tierra. Fíjense lo que están extendiendo. Que los que están firmes en Cristo tienen ahora mismo en la mano un pasaje de ida y vuelta hacia el cielo. ¿Cuánto lo tienen bien arrao y bien ahí amarradito? Apriételo mucho más. Sea bendito el Señor Jesús. Saldremos hacia arriba, escaparemos de los juicios, pero cuando terminen los juicios, termine la guerra mundial, terremoto mundial y todos esos juicios terribles, volveremos hacia abajo. Pero establecer un reino de paz y de abundancia aquí. Ese es el milenio. Lo que el apóstol Pablo llama la dispensación de la plenitud de los tiempos. Donde Cristo estará reinando aquí, sentado en su trono en Jerusalén. Y los siervos de Dios serán los gobernantes de las naciones. Y todo será abundancia. Y los sobrevivientes de las naciones, los que sobrevivan los juicios, estarán labrando la tierra. Y todo producirá. Y ya no habrá enfermedades. Se acabó el cáncer y se acabó el SIDA. Esos diablasos estarán encerrados en el abismo todito. ¡Aleluya! Y la humanidad que esté aquí en ese milenio se multiplicarán como las arenas del mar. Esos que sobreviven a los juicios, que tienen cuerpo natural como este. Dice la Biblia que esos tendrán vida entonces como la de los árboles. Que el que muera a los cien años morirá niño. Hoy se puede contar con los dos de las manos los que lleguen a cien años. Sea bendito el Señor. Pero en ese reinado de Cristo, pues la vida será alargada. Ahora al final de ese reinado, que esas multitudes se habrán multiplicado. Que dice que, numerosas como las arenas del mar, Dios los va a aprobar. Porque después de ese reinado de Cristo de mil años, entraremos en la eternidad. Y ya no habrá más tiempo, sino que seguiremos viviendo por los siglos y los siglos con Dios. ¿Cuántos van a reinar con Él para siempre? ¡Aleluya! Y los van a aprobar. Y en esa prueba terrible, sueltan a Satanás, que ha estado mil años encerrado en el abismo. Y se mueve por toda la tierra, tentando a la humanidad. Y caen en la tentación y en el engaño del diablo, y se rebelan contra Cristo. Y cuando ocurre esa rebelión, que se mueven y rodean la ciudad de Jerusalén. Dice que Dios derrama fuego del cielo y los devora. No queda uno ni para contarlo. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Y dice la Biblia que entonces Dios en su ira quema la tierra actual. Ahí viene el fin del mundo. Arde todo como estopa. Los cielos, la tierra, no queda ni recuerdo de esta tierra actual. Nada, ahí se acaba todo esto. Quiere decir que para el fin del mundo, hablando de forma literal, faltan ahora poco más de mil años. Pero para el fin de este estado de cosas, de pecado, de depravación y de corrupción, eso está a punto de terminarse. Esa es cuestión de que suene la trompeta y volvemos nosotros, y los juicios caigan y acaben con todo. Pecado y maldad aquí abajo. Millares de pecadores perecerán. Y usted amigo que está perdido, si no avanza y viene a Cristo, perecerá. Y su familia que usted ama, perecerá. Y sus hijos que usted ama, se perderán. Pero en esta noche amigo, diga al diablo, diablo, no me perderé nada. Me voy a agarrar de ese Cristo en esta noche. Me voy a alabar en esa sangre bendita y preciosa. Y voy a vivir para Él. Alabado sea Dios. ¡Ay, Zahaya! Amigo amado, usted es inteligente. Dios lo creó a su imagen y semejanza. Usted no le va a permitir a un diablo derrotado. A un diablo que es sagaz, es astuto, pero no es inteligente de nada, porque se rebeló contra Dios. Que lo engañe usted y se lo lleve a usted con Él para la condenación. Dígale que no al diablo. Póngale un letrero con el no más grande que jamás haya escrito. Y póngale un sí más grande todavía a Cristo Jesús, que es el dador de la vida. Y que en esta noche está aquí para darle a usted la victoria. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Aldera esto como estopa cuando esa rebelión promueva la ira terrible de Dios. Se acabará esto. Dice que la tierra y sus obras no serán más halladas. Desapareció todo este mundo actual completo. Cielos, tierra, todo. Inmediatamente aparece un trono blanco en el cielo y ocurre el juicio final. Y todos los muertos que estaban en el infierno los resucitan y los presentan delante de Dios. Oiga esto con cuidado. Que usted va a vivir eso si no se arrepiente y viene a Cristo a tiempo. Amén. Y lo juzgan y le abren el libro y le leen cuanta maldad cometieron. Oiga eso, que esto es una realidad terrible. Amén. Cuanta maldad cometido el hombre está apuntado en los libros de Dios. Si las organizaciones aquí abajo que tienen esas modernas computadoras. Mire, en momento le sacan a usted detalles de todos los récords de cuantas personas hay ahí en esa organización. ¿Cómo serán las computadoras de papá allá arriba? Con ángeles como técnicos electrónicos ahí. Todo así. En segundo le van a presentar a cada persona que pasa por ese juicio. Todas las maldades que cometió. Las veces que blasfemó. Las veces que mintió. Las veces que robó. Las veces que mató. Las veces que se postró delante de estatuas muertas y mudas y paralíticas y las adoró. Las veces que clamó por los muertos. Las veces que... ¡Aleluya! Rechazó a Cristo como salvador. Las veces que oyó el mensaje. Todos se lo van a traer. Bueno, cuando termine con usted, usted bajará la cabeza y tendrá que decir, Dios es justo. El irresponsable fui yo. Mi alma te alaba, Jesús. Y si da la eterna condenación, sabiendo y hablando por su boca que Dios es justo. Que Dios no es el culpable. Que el culpable fue usted, que se le fue engañado de Satanás. Pero en esta noche, páresele encima al diablo ese. Mire ese diablo. Perdido, perdido, maloliente. Páresele encima y dígale, diablo, me voy con Cristo. No hay que me pueda impedir. Usted viene a Cristo y Él no lo echa afuera. Lo recibe. Lo perdona. Lo salva. Lo lava con sangre. Y lo va a llenar de espíritu santo y fuego para que tenga la total autoridad de Dios. Para moverse en victoria aquí abajo. ¡Gloria sea Jesús! Es noche de victoria. Esto es domingo de resurrección para usted, amigo. Aprovechese que Cristo le llama. ¡Gloria al nombre de Jesús! Cuando termine ese juicio final. Oiga esto que no es lindo, pero oígalo porque está en la Biblia. Todas esas multitudes que salieron del infierno y los presentan delante de Dios, dice que van entonces para el lago de Fuerza Sufre, junto con Satanás y sus ángeles. Miren con quién van a reinar. Con aquel que los engañó, con Él van a reinar. Con aquel a quien se rendieron como esclavos para obedecerle sus pecados, con Él van a reinar. Pero hay un grupo que se rindió a Cristo. Hay un grupo que dio sus vidas al Señor. Hay un grupo que anda en cadenas con Jesús porque ya Dios no vive, vive Cristo en ellos. Hay un grupo que ya no tiene voluntad porque no está voluntad de Dios. ¡Alabamos y a su nombre! Ese grupo reinará con Dios. A Él se entregaron, con Él reinarán. A Él obedecieron, con Él morarán por los siglos y los siglos. ¡Gloria sea Dios! Y oiga ahora con cuidado. Cuando esas multitudes se van al lago de Fuerza Sufre, que eso es por los siglos y los siglos, para la eternidad. Entonces dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 21, que Juan dio en visión. Y Juan dice, vi cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía más. Fíjense que Dios desapareció toda esta creación cuando se reveló esa multitud contra Cristo. Pero ahora después del juicio final, dice que crea cielo nuevo y tierra nueva, donde morarán para siempre la justicia. ¿Cuántos van a vivir en ese cielo nuevo y esa tierra nueva? ¡Sonríganse que el Señor le ama! ¡Alabados sea Jesús! Dice la Biblia, el mar no existía más, no habrá mares. Solamente cielo y tierra nuevecitos. Y Juan dice que vio en visión, cuando de pronto de arriba del cielo de Dios, descendía la ciudad santa, la Jerusalén nueva, ataviada como una novia que se engalana para su esposo. Y Juan dice que hay una voz poberosa que gritaba, esa es la morada de Dios entre los hombres. Y Dios morará con ellos y ellos serán sus pueblos. Y Dios mismo vivirá con ellos. ¿Cuántos van a vivir en esa ciudad con Dios? Oiga, esa ciudad será bastante grande para permitir que toda esa multitud viva ahí dentro con Dios, una sola ciudad. Es que el Dios de nosotros es grandote. Ese no es un muñequito de lo que se carga al hombro. Ese es el Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios todopoderoso, omnipotente. ¡Alabados sea Dios! Que no tiene ni principio ni fin. ¡Gloria sea su nombre! Y es una ciudad que será para usted, amigo. Una ciudad que será para usted si usted se arrepiente y viene a Cristo y comienza a vivir para Él. Una ciudad que será para nosotros los que ya nos hemos convertido y les servimos. Asegurémonos, hermano, esta bendición tan grande. No la pierda por nada. No me diga, hermano, que usted, por la basura que este mundo impío y depravado le ofrece, va a perder algo tan grande como lo que Dios le ofrece. Hay evangélicos que son malos negociantes. Son trígase que yo le amo. Están perdiendo lo grande, lo inmortal, lo gigante, lo glorioso que Dios le ofrece por los entretenimientos carnales y la basura de aquí abajo. No, hermano, denle la espalda a eso y mire para arriba. Y gócese en su Dios. Salte de alegría en Jehová, el Dios de los ejércitos. Gócese en Él, que Él tiene más gozo que todo lo del mundo y que todo lo del diablo. Sea bendito el Señor Jesús. Jesús, esta es época de gozarse en el Señor y buscar a Dios y agarrarse de Dios porque estamos bien en las postrimerías del tiempo. Cristo pronto levanta a su pueblo y se lo lleva para el cielo. Los que seamos levantados ya estaremos asegurados para la vida eterna, hermano. Sea bendito el Señor Jesucristo. Así que prepárese para ese viaje. Y dice la Biblia que Dios entonces enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuántos van a estar ahí en esa ciudad maravillosa? Fíjense qué cosa linda. Ya no habrá más llanto, se acabaron las lágrimas. Ahora hay que llorar. Iríamos sembrando con lágrimas, dice la Biblia, pero regresaremos con nuestros labios llenos de risa recogiendo las gavillas, dice la Escritura también. Pero ahora hay que llorar por las almas perdidas, no llore por sus boberías. Llore por los perdidos, llore por los que van sin fe y sin esperanza, llore por los idólatras, llore por los hechiceros, llore por los brujos, llore por los que claman por los muertos, llore por tantos que están perdidos y hundidos y enligados a Satanás. Llore por ellos, que sus lágrimas van a mover a Dios a desligar y romper esa atadura. ¡Gloria sea Dios! Pero se acerque el día cuando descendamos del cielo de Dios, en la Nueva Jerusalén, en la Ciudad Santa, ya no habrá más lágrimas. Él habrá enjugado todas lágrimas de nuestros ojos. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más clamor. Ahora hay que clamar, que es orar en el Espíritu con toda profundidad, ya no habrá que orar en nada. Tendremos todo, todo será nuestro, Dios será nuestro, la Nueva Jerusalén será nuestra, el cielo nuevo es nuestro, la tierra nueva es nuestra, todo será nuestro, porque seremos de Dios y Él será de nosotros. ¡Alabados sea su nombre! ¿Cuántos van a vencer? Con la fe en Cristo todo es posible, pero con su fuerza usted no va a poder, ni yo tampoco. Es con la fuerza de Dios, es con la fuerza de Cristo, con el poder del Espíritu Santo que vamos a vencer. No es con fuerza, no es con ejército, no es con la voluntad humana, es con mi espíritu, dice Jehová el Señor. ¡Gloria sea Dios! ¡Hay que llenarse del Espíritu de Dios! Por eso que hay tantos evangélicos que son más carnales que Belzebú. O sea, no es que yo le amo. Porque han querido hacerlo como el pueblo de Israel, con su sabiduría humana, su intelecto y su cultura, y todo eso choca contra la teoría y la doctrina del cielo. Es con mi espíritu, dice el Señor. Hay que llenarse del Espíritu Santo. Todo el que es evangélico, busque la llenura del Espíritu Santo. Busque el Pentecostés en su vida. En Pentecostés nació la iglesia y la iglesia sigue moviéndose en Pentecostés. No hay otra doctrinita. Esa es la única doctrina de vida y de victoria. ¡Pentecostés! Llenura del poder de Dios para movernos como Cristo se murió. Se movió. ¡Gloria sea Dios! Tenemos que movernos como Él se murió. ¿Cómo se movió? Se movió lleno del Espíritu. Y en la cruz pudo morir entonces. Morir entonces por nosotros. Sintiendo la fuerza de Dios para sostenerle en un sacrificio tan tremendo. Mi alma te alaba, Jesús. Dice la Biblia que cuando esa nueva Jerusalén descienda, dice que Dios mismo, Dios mismo va a hablar con voz poberosa. Y va a decir, Y bienaventurados los que vencieren. Porque a los vencedores le daré todas las cosas. Y yo seré su Dios. Y Él será hijo mío. Oiga, ¿quién le ofrece más? Miren lo que dice. Nos dará todas las cosas. Todo. Se quedará afuera. Y Él será nuestro Dios. Y nosotros seremos sus hijos. ¿Cuántos tienen esa herencia? La herencia está en Cristo. Cristo es el primogénito entre los muertos. El heredero de la herencia eterna. Nosotros somos coherederos con Cristo. Si nos llenamos del Espíritu que se llenó Él. Y vivimos conforme vivió Él. Esta es la época. Agárrese de Jesús. Acéptelo. Recíbalo. Rinda su corazón a Él. Para que usted sea heredero del reino eterno conjuntamente con Jesús. Que es el primero que ya venció. El primero de esta familia eterna es Cristo Jesús. Y nosotros somos los hermanitos menores de Él. Que nos movemos agarraditos de Él. Como el nene pequeño que se agarra de la faldeta de papá y no se suelta para nada. Agárrese así de Cristo, de la faldetita de Jesús. No lo suelte para nada. Aunque venga tormenta. Aunque vengan terremotos. Aunque vengan tribulaciones y problemas. Aunque vengan las luchas. Agárrese más de Cristo. Echele mano con más fuerza. Que no se suelte de Él. Que en Él está la vida y la victoria. Mientras está agarrado de Cristo. Está en victoria. ¡Gloria sea Dios! Se suelta de Él. Fracasó. Se lo tragó Satanás en día. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y el Señor dice. Y si alguno tiene sed. Venga. Y beba gratis de la fuente del agua de la vida. Oiga. Lo más grande que jamás se puede ofrecer. La fuente del agua de la vida. Y de vida eterna. Es de gratis. Venga y beba gratis. No hay que pagar un centavo. Ya Cristo pagó el precio en la cruz. Ya Cristo compró esa bendición para nosotros. Por eso usted amigo que está aquí en esta noche. Amigo. Oígalo. El Señor lo trajo para invitarlo. Para que usted venga en esta noche y beba gratis de la fuente del agua de la vida que solamente Cristo Jesús puede dar. ¡Gloria sea Dios! Bueno. Todo eso es precioso. Pero oiga esto ahora que no es tan lindo. Pero los temerosos. Implica a los miedosos. Los cobardes. Dice. Los incrédulos. Vaya contando. ¿Qué mando? Los homicidas. Los idólatras. Los hechiceros. Los fornicarios. Y todos los mentirosos. Siete nombró. Esa es palabra de Dios. Tendrán su parte en el lago del fuego y azufre. Esa es la muerte segunda. Hay gente que dice. No, no hay infierno. Hay infierno y hay lago del fuego y azufre también. Por si acaso. ¡Gloria a Dios! De refuerzo. Es decir que se cree que están muy en lo cierto de que no hay infierno. Hay infierno. Pero eso es temporal. Lo trágico y terrible es el lago del fuego y azufre que está en algún lugar ahora mismo. Por allá en alguno de los mundos grandes que hay arriba en el espacio. Y que no tiene ni un cliente ahora mismo todavía ahí. Pero que pronto va a tener muchedumbres incontables junto a Satanás y sus ángeles. Ahí dentro por los siglos y los siglos. Y ahí le dice bien claro. Bien claro que a esa ciudad, a esa ciudad santa, a la Nueva Jerusalén, no entrarán los cobardes. Gente que cuando le dicen acepta a Cristo, mira para los lados. No, y si me ve papá, y si me ve mamá, muerto es el miedo. Y si me ve aquel, y si aquel se ríe de mí, y si aquel lenguilargo empieza a hablar de mí, dice que yo ahora me hice un bobo, me hice un zángano porque me convertí a Cristo. Esos son los temerosos. Esos son los cobardes, los miedosos. Cuando ustedes le ofrezcan a Cristo como se lo ofrecemos en esta noche, póngase en pie y párse derecho y dígase, Cristo lo quiero yo. Aunque se enoje papá, aunque se enoje mamá, aunque se enojen los hijos, aunque se enoje la mujer, aunque se enoje el diablo, aunque se enoje que se enoje. Acepte a Cristo que en Él está la vida. Amén. Sin Él se perderá usted. Gloria a Dios, jamás verá la ciudad santa. Que en ese día glorioso descenderá del cielo con el pueblo de Dios. Hay que moverse con confianza hacia Jesús, en Él está la victoria eterna. La Biblia dice, los incrédulos nunca entrarán en la Nueva Jerusalén. El incrédulo, mire, es el que duda todas las cosas de Dios. Aunque esté en la palabra, aunque lo vea, duda. Siempre tiene dudas. Y en muchas ocasiones dice, no, puede ser, no puedo creer que eso sea verdad. Son gente que declaran mentiroso a Dios. Dios lo dijo, está en su palabra, pero Él dice, no, no puede ser. Ese es un incrédulo. Él declara a Dios mentiroso. Nunca entrarán en la Nueva Jerusalén. A Dios créale conforme a su palabra. Aunque parezca imposible, con Dios es posible. Aunque parezca increíble, con Dios es posible. Aunque parezca lo más grande del mundo, lo más grande es posible con el papá de nosotros. Crea a Dios con confianza. Crea a Dios con seguridad. No dudes jamás de Dios. Dios nunca ha fallado ni fallará. ¡Gloria sea Jesús! Aún montones evangélicos son incrédulos. Yo he oído gente decir, cuando hablamos de que se bajó 40 libras, estaba así de grueso y de pronto entró un fuego. Yo no puedo creer eso. Eso es un incrédulo y es evangélico. Y oído montones evangélicos, a un siervo de Dios decir, yo no puedo creer eso. Y que Dios llena la carie con un material. No puedo creer eso. Incrédulo. Si creó el cielo, la tierra y creó el sol, no podrá crear un poquito de material dentro de una carie para mostrar su poder y su gloria. Increíble que algunos evangélicos puedan dudar algo como eso, que para Dios es un segundo apenas de un milagro. Y que Dios lo hace para que crean los incrédulos. Para eso mismo, para incrédulos que no creen ni bien. Pero no entrarán nunca en la Nueva Jerusalén. Nunca verán la morada de Dios ante los hombres, que será por los siglos y los siglos. Y ahí le dice, los homicidas, gente que mata, criminales. Criminales no entrarán jamás en esa ciudad del cielo. Pero oiga usted bien esto. Pero si el criminal más hundido, que haya matado 10 o 20 o 30 o 100 personas, se arrepiente, Dios lo perdona. Y cuando Dios lo perdona, la sangre de Cristo limpia el pecado. Y cuando la sangre de Cristo limpia, desaparece y Dios se olvidó. Y oígalo bien. Porque el diablo es un mentiroso y es sagaz. Después de haber matado mil personas, y se arrepiente del corazón, y se lava en la sangre de Cristo. Y cuando el diablo venga y diga, pero mira, y eso es de tu pueblo, sé que mató mil. El señor le va a decir al diablo, ¿cuándo fue que mató? Yo no me acuerdo que haya matado a nadie. Y el diablo va a decir, sí, mató, yo lo vi. Pero un mentiroso le va a decir al diablo. Nunca me acuerdo de eso. Mira, voy a buscar los récords. Y cuando busque los récords suyos, están limpiecitos. Porque se lavaron en la sangre de Jesucristo. Fueron lavados en la sangre del Cordero. Se desapareció todo. Todo. Dios olvida todo. Lo que la sangre limpia desaparece. ¡Gloria sea Dios! Por eso es que sólo Cristo salva. Nadie más puede librarle de la condenación que le espera por el pecado. Pero si el homicida sigue ahí en su pecado y no se arrepiente, se perdió para siempre. Y la palabra dice, y los fornicarios no verán jamás la Nueva Jerusalén. Gente que tiene relaciones sexuales con alguien que no es su legítimo esposo o esposa. Y aunque usted esté en ese tipo de pecado, que es pecado contra su propia carne, y aunque usted sea una prostituta, que es una fornicaria, o usted participe con prostitutas, que usted es el fornicario igual que ella, si usted se arrepiente, el Señor lo perdona. Usted se arrepiente, lo lava con sangre. Usted se arrepiente, lo va a llenar del Espíritu Santo, y todo eso habrá pasado. Las cosas viejas pasaron cuando estaba en Cristo Jesús. Y usted mismo se olvidará de eso, porque Dios también lo olvida. Usted será nueva criatura, y usted será salvo. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! Y la iglesia dice que los hechiceros y los idólatras tampoco entrarán jamás a la Ciudad Santa, a la Nueva Jerusalén. Los hechiceros son gente que se mueve abrazados con Satanás, y por medio del poder del diablo hacen mal a la pobre humanidad. En Haití yo vi caso de hechicería, que eso es fantástico. Transforman en zombis a la gente, en esclavos, en robots. Los usan como esclavos por años y años. Matan la gente con hechicería. Por supuesto, ¿a quién es eso? A pecadores. Que pertenecen a Satanás. Satanás permite que lo maten, solo que le gusta el diablo que maten a todo el mundo. Pero cuando el hechicero viene contra un hijo de Dios, que está lavado en la sangre, seguido tiene que mover la cabeza para no decir no, contra él se no puedo, se tiene algo más grande que lo que yo tengo. Mi alma te alaba, Jesús. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Por eso que como este mundo está plagado de hechicería, de brujería, de maldad, usted tiene que agarrarse de Cristo Jesús, que tiene poder, contra todos los poderes de Satanás, antes de que lo destruya. La persona satánica, como hay tantos hechiceros hoy en día en todos los países y en todos los lugares, usted tiene que estar agarrado de Jesús. Con Jesucristo ya no hay destrucción, ni hay muerte para usted, ni hay derrota para usted, ni hay condenación para usted. La victoria total que él compró en la cruz es suya. Cuando usted se rinde a él de corazón y comienza a vivir conforme a su palabra. Y antes de que una obra satánica de esa lo alcance a usted, o alcance a sus hijos que usted ama, ríndase a Jesucristo, póngale un seguro de vida a su hogar, a sus hijos, a todo lo que usted ama. Antes de que se atarde, reciba a su Salvador. ¡Gloria sea Dios! Ahora, si esos hechiceros se arrepienten, Dios los perdona. Una campaña en Los Ángeles, California, vino un hechicero y aceptó a Jesucristo la campaña. Recuerdo que tenía más collares que yo pelos en la cabeza. El diablo hace a la gente, hace un muñeco a la gente. Increíble. Tenía collares en las manos, collares en los brazos, escondidos por acá, por la ropa, por todos lados. Cuando el Señor lo tomó, que lo tiró al piso, y vomitó por su boca cuánto diablo tenía. Esos collares comenzaron a correr por todo aquello, y era sacarlos, que los que no se salieron solos, y los tiraba en la plataforma. Aquello, mire, era una fiesta de collares lo que había allí. Mi alma te alaba a Jesús. Pero ese hombre, esa noche se dio a la plataforma y dijo, ahora le voy a servir a este Cristo vivo, que yo he visto los milagros que he hecho aquí en esta campaña. Ahora no es aquel diablo que me tenía engañado, es ese Cristo que le voy a servir. Mira, hermano, ese varón, de esos apenas dos o tres años, ha predicado por todo Sud y Centroamérica, se ha ganado ya miles de almas para Jesucristo. Y era un hechicero bautizado en uno de los bautismos, macumba, qué sé yo qué diablo, de allá de Brasil. Quiere decir que Jesucristo vino a libertar a la humanidad, a buscar y a salvar todo lo que se había perdido, aunque esté más perdido que Judas. Venga, Cristo, en esta noche y sálvese. Reciba a Jesús, en él hay vida. El que a él viene, no lo echa fuera. Esta es la noche. Cristo le llama a Isamaya Zohaba. ¡Sílvese! Que pronto será tarde. Pero el hechicero que permanezca en su asunto no verá jamás. La ciudad santa, donde morará el pueblo de Dios por los siglos y los siglos, verá el lago de fuego y azufre junto con Satanás a quien le ha servido. La Biblia dice, y los idólatras no entrarán ajeno a los cielos. Mire, hay más idólatras en la Tierra ahora mismo. En pleno siglo XX, la época de la ciencia y la covetería espacial, hay más idólatras que hiervan todos los estadios que hay en la Tierra. Gente que lo mismo adoran hombres, que adoran mujeres, que adoran ídolos, estatuas muertas, sordas y paralíticas, adoran cualquier cosa, idólatras, millares ahí aquí abajo. Estamos hablando especialmente del punto religioso de la palabra. En todos los países lo hay por miles. Que usted lo ve cargando las estatuas al hombro, llevándolas hasta comida a las estatuas, vistiendo las estatuas, postándose delante de ella y besándola. Es una idolatría a la profundidad trágica y terrible y mortal que ocurre en la Tierra hoy en día. Pero el Señor lo dice en su palabra, los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Y los idólatras nunca entrarán en la Nueva Jerusalén. Porque aquí hay uno a quien hay que adorar. Uno sí que hay que adorarlo. Aquel que en la cruz murió por toda la humanidad. Que tiene un nombre que es sobre todo nombre delante del cual se postraría todas rodillas en el cielo y sobre la tierra. ¡Gloria sea Dios! Pero aunque usted haya sido el idólatra más grande aquí en esta ciudad, usted viene a Cristo y Él lo perdona y su sangre limpia ese pecado. Y entonces usted no seguirá viviendo en idolatría. Si usted será, usted será de los que adorarán al Dios del cielo en espíritu y en verdad, como Él demanda, para que seamos adoradores verdaderos, herederos del reino eterno. ¡Gloria sea Dios! Es noche de victoria, no se enojen, arranque de su vida lo que no es. Y arranque de su vida lo que es mentira. Se la haya enseñado quien se la haya enseñado. No honre herencia de mentira. Hay gente que dice, no, yo soy de tal religión y como papá y mamá me enseñaron ahí. Y si le han enseñado mentira, se va a ir al infierno porque papá y mamá le enseñaron mentira. El tiempo que se arrepiente y venga a Cristo que es la verdad. Cristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta es la noche, Cristo le llama, reciba a Jesús, suélvese. Suélvese, escape por su vida que pronto será tarde. ¡Gloria sea Dios! Mi alma te alaba Jesús. Noche de victoria para todo el que se humilla a este Cristo maravilloso. Solo Cristo puede salvarle y sin Él, solo muerte y tragedia y condenación y tormento le espera. Pero en esta noche reciba a Jesús y viva que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuántos le alaban? Alaba lo que Él te ama. La idolatría es uno de los pecados que más Dios aborrece. Porque esa estatua muda y paralítica y sorda, de madero, de yeso, de piedra, sustituye a Dios ante sus ojos. Y Dios que no comparte su gloria con nadie. Yo le puedo servir. Y algunos pastores le servían por más tiempo que yo. Y le sirven del corazón y lo aman. Y Él no comparte la gloria con ninguno de nosotros. La va a compartir con una estatua. Que es un muerto. Óigalo bien, cada ídolo es un muerto. Cada estatua es una muerta. Tiene oídos y no oye, ojos y no ven. Es un ridículo. Que la humanidad se deja engañar en una forma tan increíble. Por algo muerto. Jétale un pellizco de la estatua. A ver si se queja. Mi alma te alaba, Jesús. ¡Aleluya! Pero el Cristo mío vive. El Cristo mío sí que está aquí. Y está vivo. Y Él lo dijo. Estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. Él tiene vida para usted. Su vida está disponible para todos los que le reciben. Y se apartan de la idolatría. Mire, yo mismo. Era un idólatra antes de convertir. Tenía estatuas. Tenía cuadros. Tenía crucifijos. Hasta amos tenían. Ni eso me daba cuenta que no servía. Los besaba. Pero cuando me convertí al Señor que me sanó de artritis reumática crónica. Que no había estatuita de esa que me pudiera haber sanado a mí. Ni idolatría de esa que me pudo mejorar jamás. Mire, yo los agarré y los eché al sexto de la basura. Y dije, verdaderamente están muertos para la basura. ¡Alamado sea Dios! ¡Gloria sea Dios! ¡Sea bendito, Señor Jesús! Pero oiga esto. Y oígalo con cuidado. Habla bien esas orejitas que usted tiene. La Biblia dice así. Libro de Deuteronomio, capítulo 27 y verso 15. Dice, maldito el hombre que hace imagen o estatua de fundición, abominación a Jehová. Mire la maldición que hay sobre los que las hacen, los que las tienen, los que las cargan, los que las veneran, los que las adoran, los que las visten. Mire la maldición que hay. Maldito el hombre que tiene esas estatuas, imágenes. Abominación a Dios. Eso es abominable a Dios. Dios es espíritu. Y él quiere que los adoradores verdaderos le adoren en espíritu. Cierren los ojos y digan, estás aquí, te siento, creo que estás conmigo, estás a mi lado, te adoro, te bendigo. Y lo abrase, y lo beses. ¡Alamado sea Dios! Y le proclame y le confiesa su amor, le declare su amor. ¡Gloria sea Dios! El apóstol Pablo habló de eso en forma bien detallada. Romanos capítulo 1, verso 21. Pablo dijo, algunos queriendo hacerse sabios. Sí, porque algunos se creen sabios porque hacen eso. Y Pablo lo dijo así mismo. Algunos queriendo hacerse sabios se volvieron necios, dice. Porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes del hombre corruptible. Eso es palabra apostólica. Palabra del apóstol para nosotros los gentiles. Palabra del apóstol para la iglesia que será y es esposa de Jesucristo. ¡Alamado sea Dios! Y Pablo atacó la idolatría ahí abiertamente porque sabía que es doctrina de muerte. Entonces la Biblia previene y lo dice. Que los idolatras no entrarán jamás en la Ciudad Santa, en la Jerusalén Nueva. Pues usted en esta noche, dígale Jesús, yo quiero ser tuyo. Y conviértase de corazón a Él. Y cuando llegue a su casa, búsquese el martillo más grande que encuentre. Sonríese, que el Señor le ama. No deje cabeza de estatua que no vuelve. Los siervos de Dios en todas las épocas iban por los lugares y por orden de Dios destruían las estatuas y los ídolos. Cuando Dios llamó a Gedeón a libertar a Israel de la opresión de los marianitas, dice la Biblia que la primera orden que dio fue romper la estatua al Padre y no la trae a ese cabezón que tienes ahí. ¡Alamado sea Dios! Gedeón sintió miedo, pero se fue de noche. De noche o de Dios, obedezca a Dios, despreocúpese. Y se fue de noche e hizo pedazo el ídolo. La estatua voló en pedacitos. Al otro día la gente se molestó. Pero ¿y cómo es eso? Y cuando dijeron, Gedeón fue, llamaron al Padre Gedeón. Queremos el Hijo. Le corten el cuello a Gedeón. Miren, rompió la estatua, rompió nuestro ídolo. Y el Padre dijo, bueno, pero si el ídolo tiene poder que peleen por su cuenta, ¿por qué tenemos nosotros que...? El pobre ídolo que va a pelear si está muerto. Mi alma te alaba, Jesús. ¡Gloria sea Jesucristo! Pero la Biblia es clara, hermano. Léalo. Léalo en la Biblia. No me lo crea a mí. Léalo en la Biblia. Saque su Biblia. Sea de la religión que sea esa Biblia. Sáquela. Apocalipsis capítulo 21. Léalo ahí que ahí está. Los idólatras no entrarán en la Nueva Jerusalén, que es la ciudad de Dios, donde por la eternidad viviremos con Él. ¡Gloria sea Jesús! Y la Biblia dice, y todos los mentirosos irán al lago de fuego y a sufre, que es la muerte segunda. Gente que vive siempre en engaño, mintiendo, diciendo lo que no es verdad. Gente que enseña mentiras en sus religiones, que doctrinan cuestiones que no son ciertas, que ellos saben que no son ciertas, pero conocen la Biblia. Pero son mentirosos, engañadores, por dinero sin cualquier cosa. Sea bendito, no ve Jesucristo. Jamás entrarán en la Nueva Jerusalén. Y millares que se dejen engañar por ellos, tampoco entrarán. Y se irán al lago de fuego. Y cuando en el lago de fuego se encuentren con esa gente, van a tratar de arrancarle hasta las orejas. Pero ya es tarde. Están ahí. Esos engañadores estarán ahí. Pero los que se dejen engañar, estarán ahí también. No se deje engañar a usted. Que los engañadores se vayan al lago. Allá a ellos. Pero usted no se vaya. Cristo le ama. Cristo murió por usted. Su sangre limpió el pecado. Y es noche de victoria para su alma. Sílvese. Mire, amigo amado, yo tengo que hablar de la verdad por la Biblia. Aunque reviente el diablo. Y se enoje, se arranca los cabellos. Tengo que hablar de la verdad. Porque su alma vale más para Dios. Mire que todas las estrellas del cielo. Dios le ama. Cristo murió por usted. Es la noche de su victoria. Él no quiere que usted se pierda. Los idólatras se perderán todo. Pero si se arrepienten y vienen a Cristo, se salvarán todo. Alabados y adiós. Cristo ama a los idólatras. Ahora, lo que aborrece es la idolatría. Los muñecos es lo que aborrece el Señor. Sea bendito, no de Jesucristo. Porque les ha puesto Satanás para engañar a la pobre humanidad. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que después que Juan nos trae esta doctrina tan importante de los pecados terribles, nombra siete pecados ahí, que impedirá que la gente entre en esa ciudad santa por los siglos y los siglos. Entonces dice que Juan vio cuando un ángel poderoso se le acercó y le dijo, ven, que te voy a mostrar la esposa del Cordero. Dice que lo levantó a un monte muy alto y muy grande. Y desde aquel monte alto, Juan vio descender la ciudad santa, la Jerusalén nueva, que venía del cielo de Dios descendiendo hacia la tierra nueva creada por el Señor. Y Juan dice que Dios, que la gloria de Jehová venía en la ciudad. ¿Cuánto van a venir ahí? Envueltos en la gloria de Dios. Y dice que la gloria de Dios resplandecía en una forma tan grande que parecía que piedras preciosísimas iluminaban la ciudad. Pero no eran piedras preciosas. Es la luz del Altísimo el que viene iluminando dentro de la ciudad. Y Juan dice que vio el muro de la ciudad. un muro muy grande y muy alto y tenía doce puertas. Tres puertas hacia el norte, tres hacia el sur, tres hacia el este y tres hacia el oeste. Y Juan dice que escritos en las puertas había doce nombres que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Mi alma te alaba, Jesús. Y Juan dice que vio que el muro tenía doce fundamentos y sobre los fundamentos habían escrito doce nombres que son los de los doce apóstoles del Cordero de Dios. Ahí está el nombre de Pedro escrito. El nombre de Pablo escrito. El nombre de Juan de Santiago. El nombre de Judas no está escrito. Por ladrón se lo llevó el diablo y está en el infierno ahora y en ese día estará en el lago de fuego. ¡Qué silencio! Parece que pasó una tormenta enana por aquí. ¡Gracias a Cristo! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Hermano, se queda todo el mundo en silencio porque es lo que le pasará a todos los ladrones. Quiere decir que usted puede ser evangélico. Usted puede ser siervo de Dios. Ser evangelista, ser pastor, ser maestro de la palabra, ser apóstol como era Judas. Ser un profeta. Pero si usted es un ladrón se va al infierno con todo y ministerio. Mi alma te alaba, Jesús. Hasta aquí, malas, aquí, abajo. Es el ministerio el que salva. Lo que salva es el arrepentimiento y vivir conforme a la palabra, limpia y santamente, lavado en la sangre de Jesucristo y lleno del Espíritu de Dios. Que nadie se ampare en el nombre de su ministerio ni en que Dios lo usa. A la mula de Balán la usó también y no se salvó a la pobre mula. Mi alma te alaba, Jesús. Dios usa cualquiera, hasta las piedras, por ser Dios. No es cuestión de que te uses, es cuestión de que tú seas un pequeñito, pero lavado en la sangre, lleno del Espíritu de Dios, obediente a la palabra. Gloria a Dios, humíllese a Dios, viva por la palabra y no hay quien pueda contra usted. Bendito sea el Señor Jesucristo. Los nombres de los apóstoles estarán escritos ahí, pero uno de los apóstoles, Judas, no estará escrito, hay un Pablo escrito por él. El que se cae, Dios lo sustituye. Se caiga usted, pone a otro. Me caigo yo, pone a otro. Pero no caigamos nada, que se caiga el diablo que está caído ese rato. Vamos a agarrarnos más de Cristo cada día y movernos hacia adelante que estamos a punto de ver la victoria eterna. Estamos a punto de volar para el cielo. Estamos a punto de ver la gloria de Dios. Bendito sea Dios y entere en la Nueva Jerusalén y ver esa maravilla. Agarrémonos como nunca antes del Señor. Gloria sea Jesucristo. Dice la Biblia que la ciudad es cuadrada, igual de ancho que de largo. Y un ángel, el ángel que le hablaba a Juan, midió la ciudad y le dijo, Juan, 12.000 estadios. ¿Y qué es eso? Esos son aproximadamente 2.200 kilómetros. Miren qué clase de ciudad. 2.200 kilómetros de largo y de ancho. Mi país, Puerto Rico, no tiene ni 250 kilómetros de largo. No llega a ese tamaño. 250 kilómetros de largo. Y la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, tiene 2.200 kilómetros de largo. Más de 10 veces más grande que Puerto Rico. En largo nada más. Y el ángel le dijo, 2.200 kilómetros de largo, de ancho y de alto. Miren para arriba. Los avioncitos que más altos vuelan, jamás vuelan a una altura como esa, 2.200 kilómetros de altura. Y la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, cuando venga y se ubique en esa tierra nueva, los edificios llegarán a 2.000 kilómetros de altura. El empague de este idílico edificio enano al lado de lo que habrá en la Nueva Jerusalén. Sonríase, que se os le ama. ¡Aleluya! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! Pronto veremos las glorias del Dios eterno. Agárrese de Cristo y viva. No se suelte jamás del Señor. Y los que no han aceptado, acéptenlo en esta noche, que pronto esta maravilla será nuestra por la eternidad. En esa ciudad, viviremos por los siglos y los siglos con el Señor. ¡Gloria sea Dios! Y la Biblia dice que el muro de la ciudad es de jaspe. ¿Y qué es eso? Es una piedra preciosa, como él es la esmeralda y la matista y otras piedras. Un muro hecho de piedra preciosa, todo. Dice, pero la ciudad es de oro puro, transparente como el cristal. Oiga, ¿cuántos tienen esa herencia? No me diga que usted es tan mal negociante que va a perder una herencia tan grande como esa por cualquier basura que le brinde Satanás aquí abajo en la tierra. Sorríase, que el Señor le ama, pero piense ahora con sensatez. ¿Va a perder algo tan grande como eso con las películas de los adúlteros en Hollywood? ¿Va a perder algo tan grande como eso con las novelitas de para abajo en la televisión? ¿Va a perder algo tan grande como eso con los bailecitos satánicos de la tierra? ¿Y las playitas de la tierra? ¿Y las basuras y entretenimientos carnales aquí abajo? No, eche eso al sexto de la basura ya y agarre a Cristo Jesús que Él le ofrece a usted eternidad con Él. Alabado sea Dios. Eternidad de una ciudad de oro. Con muro de piedras preciosas. ¡Gloria sea Dios! Y la Biblia dice que los fundamentos del muro están cubiertos de piedras preciosas todos los fundamentos. Y ahí hay jaspe y ahí hay amatista y ahí hay esmeraldas y múltiples piedras preciosas que cubren todos esos fundamentos de ese muro donde están escritos los nombres de los doce apóstoles. Bendito sea el Señor Jesús. Y dice la Biblia que las doce puertas de la ciudad cada una de las puertas es de perla. Oye, ¿qué arquitecto hace eso aquí abajo? Aquí hay puertas que se queda todo ni todo uno. De caoba completita de arriba abajo valen cientos de dólares o de otras maderas tremendamente caras. Pero las de la Nueva Jerusalén son de perla. Cada puerta es una perla entera. No son pedacitos de perla sino una perla completa haciendo una puerta. ¿Cuántos van a ver pronto eso? Ahí viviremos por la eternidad con Dios en esa ciudad pero pronto vamos a ver esa maravilla porque cuando suene la trompeta y volvemos para el cielo en esa ciudad son las bodas del Cordero en esa ciudad ahora mismo hay mire una habitación tan grande como jamás sueña el hombre que puede existir y ahí hay mesas ahora mismo cubiertas con manteles blancos resplandecientes y ahí hay sillas puestas al lado de esa mesa y ahí hay platos y cubiertos de oro puro que están esperando a un montón de hombres y mujeres inteligentes que pronto vuelan para allá a comer en las mesas del cielo y a participar de las bodas del Cordero ¡Gloria sea Dios! Hay un pueblo que pronto verá esa ciudad santa esa nueva Jerusalén ahora oiga esto y entiéndalo los que murieron en Cristo no están ahí están en el paraíso oiga eso bien claro cuando suene la trompeta y ocurre el día glorioso de la primera resurrección entraremos en esa ciudad pero los que murieron en Cristo Pedro, Juan, Santiago, María no están ahí están en el paraíso vestidos de blanco en descanso en espíritu el que está ahí en esa ciudad ahora es Cristo Jesús el Hijo de Dios está ahí en el trono está la diesta del Padre está intercediendo ahí por todos los que a través de Él buscan a Dios uno solo está ahí Cristo Jesús el Rey del Cielo y ángel del Señor por millares que están ahí se ha bendito el nombre de Jesucristo pero pronto nosotros veremos esa maravilla puertas de perlas mi alma te alaba Jesús y la Biblia dice que en la ciudad no hay templo oiga bien en el reino de los cielos hay templo lo dice la Biblia pero en la ciudad no porque el templo de la ciudad es el Señor Dios Todopoderoso así como el Cordero Jesucristo su Hijo ¡Gloria sea Dios! y fíjense cada vez que la Biblia nombra al Dios Podopoderoso nombra y al Cordero a Jesús no nombra a nadie más así que no me meta nadie más en la lista esa ¡Amén! sonríganse que el Señor le ama no se enoje que yo le amo también la gente ha añadido a la lista muchos pero la Biblia solo nombra al Padre y a Jesucristo su Hijo dice no hay templo en la ciudad su templo es el Señor Dios Todopoderoso así como el Cordero y dice y en ella no hay luz de sol ni luz de luna porque la gloria de Jehová alumbra y el Cordero es su lumbrera ¡Gloria sea Dios! sea bendito el nombre de Jesús y la palabra dice mi alma te alaba Jesús que la plaza de la ciudad tiene plaza es de oro puro transparente como el cristal ¿cuántos van para allá pronto? ¡Amén! y mire lo que dice oiga esto con cuidado dice y ahí nunca entrará nada sucio ni nada abominable al Dios del cielo sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero de Dios y oiga eso ¿cuántos están escritos en el libro de la vida ahora mismo? ¡Amén! los que dicen amén se suponen que saben lo que están diciendo yo les voy a hablar en cuanto a mí se refiere yo sé que estoy escrito en ese libro ahora porque diariamente siento el testimonio del Espíritu Santo que me confirma que estoy escrito ahí porque diariamente siento ríos de agua viva que corren por todo mi ser siento las caricias del Espíritu Santo el gozo y la paz del Espíritu Santo el testimonio del Espíritu a mi espíritu de que estoy escrito ahí no hable un amén bueno pero si usted siente el testimonio del Espíritu y siente el poder de Dios y está viviendo limpia y santamente grite amén otra vez más duro todavía ¡Gloria sea Dios! ¡Aleluya! bendito sea su nombre ningún pecador está escrito en ese libro ningún idólatra que adora estatuas muertas paralíticas y mudas está escrito ahí ninguno que clama por los muertos está escrito ahí ningún hechicero está escrito ahí ningún fornicario ladrón está escrito ahí tampoco ningún criminal está escrito ahí solamente están escritos ahí los que se han arrepentido han aceptado a Cristo están lavados en la sangre tienen el Espíritu de Dios y viven conforme a la palabra andando a la luz del Evangelio ¡Gloria sea Dios! que es noche de victoria para usted amigo venga Cristo y enlístese en esta noche hágase miembro de la familia eterna que vivirá en la ciudad santa en la nueva Jerusalén con el Dios eterno y con Jesucristo el Cordero bendito sea el nombre de Jesús mi alma te alaba dice Apocalipsis capítulo 22 que Juan vio un río de agua de vida limpio como el cristal que salía del mismo trono de Dios y del Cordero no me dejan al Cordero nunca ahí en la Biblia no es que yo lo añada es que siempre está ahí del trono de Dios y del Cordero y ese río sale de ahí río de agua de vida dice la Biblia y la palabra dice que en medio de la plaza de la ciudad y a los lados del río está el árbol de la vida hay que esto con cuidado y el árbol produce 12 cosechas al año una cada mes y sus hojas son usadas para la sanidad de las naciones tienen entendimiento fíjense bien en esto que aún en la eternidad hay gente que no tiene cuerpo de gloria cuerpo inmortal porque para que tienen hojas para la sanidad del cuerpo si tenemos cuerpo inmortal como tendremos los que van a volar cuando suena la trompeta dice que hay hay sobrevivientes de los juicios que en el milenio logran mantenerse en el Señor y esa gente van a seguir viviendo eternamente con Dios pero los van a tener que mantener vivos porque tienen cuerpo que no es como el que vamos a recibir los que son esposas de Jesucristo ¿cuántos son novia del Cordero ahora? agárse bien que pronto seremos esposas sea bendito en nombre de Jesús pero habrá gente ahí que tendrán que mantenerlos vivos y dice que hay árbol de vida produce fruto de vida comerán de eso y se mantendrán vivos por los siglos y los siglos y hojas que los mantendrán sanos esos cuerpos ahí sanitos no se podrán corromper este cuerpo nuestro es corruptible pero con esas hojitas ¿qué clase de hojas? tuviéramos esas hojas aquí abajo ahora alávelo que él vive se mantendrán sanos mire eso es algo que está ocurriendo ahora con dos personajes hay un tal Enoch que fue levantado hace alrededor de cinco mil años y está vivo allá arriba y cómo esa criaturita sigue viviendo cinco mil años de vida dice que Matusalén fue el más viejo mentira del diablo Enoch tiene como cinco mil años de edad ahora mismo Matusalén se murió hace un montón de tiempo y cómo Dios lo mantiene vivo Dios tiene poder para mantener vivo para siempre en un cuerpo como este a cualquiera Adán y Eva fueron quedados en un cuerpo como este y no fueron quedados para morir se murieron por el pecado pero fueron quedados para seguir vivos y sanos Dios tiene recursos para eso es un Dios vivo el que estamos hablando es un Dios todopoderoso es un Dios omnipotente del que estamos hablando ¡Gloria sea a Dios! Bendito sea el Señor Jesucristo y dice la Biblia que ya no habrá más maldición que nosotros seremos sus siervos viviremos con él y veremos su rostro ¿cuánto quiere ver el rostro del Señor? y oiga esto que es lindo dice y su nombre estará escrito en nuestras frentes no en esta no en la glorificada que viene alábelo ya no habrá más maldición solamente viviremos por los siglos y los siglos con él y cuando el ángel terminó de darle esas noticias tan maravillosas a Juan dice que Juan esto es increíble un apóstol de Jesucristo se tiró de rodillas a adorar al ángel y se le postró los pies al ángel ¡Juan! y el ángel lo agarró y lo puso de pie y le dijo no lo hagas cabezón mi alma te alaba Jesús y no la atrapa te vas a ir al infierno le dijo cara a cara Juan no lo hagas a Dios solo adora y el ángel le dijo porque yo también soy siervo de Dios como los hermanos y como los profetas y como tú dice que los ángeles no permiten adoración de nadie y pensar que los ángeles no permiten que nadie los adore y hay hombres aquí abajo que permiten que la gente se le poste delante y le besa hasta los zapatos increíble no adore hombre no adore estatua no adore criatura adora al Dios vivo adórelo a él solamente él es digno de ser adorado no comete ese error mortal gloria sea a Dios que pronto será tarde bendito sea Dios y la palabra dice que terminó la doctrina de esta maravilla de Apocalipsis 21 y 22 que es la eternidad diciendo y el que esté santo santifíquese más y el que esté limpio limpiese más y el que esté sucio ensuciese más dice la Biblia porque no entra nadie con manchas ni arrugas hay que limpiarse santificarse plenamente para entrar en esa maravilla que pronto viene y la palabra dice y el espíritu y la novia dicen ven ven señor Jesús y todo el que oye aquí en esta noche la Biblia dice diga ven levante las manos hermano y señale para arriba y diga ven 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 señor Jesús y el que tenga sed beba gratis de la fuente del agua de la vida que solamente puede darle Jesucristo el hijo de Dios vamos a cerrar nuestros ojos como las tenías primero picadas muéstranme a ver la última la última de atrás la última de abajo y atrás la última de arriba ahí tienes en este lado tienes dos ahí tienes dos pero la primera ya estaba puesta la primera la hizo un dentista déjame ver de nuevo baja un poquito la cabeza eso baja a ver sí la última de atrás está en forma de cruz y un material muy muy puro muy claro muy resplandeciente a ver arriba arriba la última sí la de arriba la última de atrás la partificación larguita ahí muy clara ¿cuándo dice ¿cuándo fue el que te las partificó? ¿te las partificó? ayer anoche anoche ¿qué sentiste cuando oramos? bueno yo yo vine aquí para hablar por una amiga ¿no? porque estábamos pasando por ahí y entonces mi amiga quería que la calzaran dos muelas y entonces estábamos orando y me las calzó a mí pero yo sentía un dolorcito en todas las otras muelas pero en esas no entonces dije que me estaría calzando todas las muelas porque pensaba ¿no? pero entonces después cuando le pregunté a mi amiga si me había calzado una muela entonces me dijo que me había calzado dos y entonces yo dije que creo que raro porque esas dos no me dolían y todas las otras sí pero había caries bueno pues yo te las lleno porque la carie puede que no duele ahora pero duele luego eso sigue avanzando pero eso es un milagro creativo donde Dios crea materia para llenar en ese caso una carie pero materia creada por Él que no hay emoción que funcione sino solamente el poder de milagros de Dios nos gozamos con tu bendición abre la boca bien para la de abajo así y abre la bien abierta eso saca el labio con el dedo para afuera para que se vea ahí mismo que bueno Dios te bendiga los gozamos que te bendicía Amén ¿Quién fue? ¡Quién fue! ¿Quién fue? ¡Quién fue! no te muevas hasta mi casa para que le formen los puentes que ella necesita en sus pies yo oré con fe y yo me fui a mi casa y le vi los pies a la niña estaba dormida por cierto me quité las medias la decobijé y la miré y le dije gloria a Dios porque mi niña tiene los puentes en los pies no hay distancia para la fe fíjense el piececito pueden ver muy claramente donde estén los arcos ahí bien claritos que le han aparecido ese es otro milagro creativo donde Dios tiene que crear algo que no existía es una emoción que lo forme el poder de Dios si lo puede formar como formó material en aquellas caries de aquella jovencita gloria a Dios dice que esos son los milagros de los últimos días milagros creativos para que crean hasta los ateos y los más científicos sea bendito Señor Jesucristo todo es posible con Dios que tenías o sea hace que Dios los bendiga hermano hace tres años que fui operado los testículos a partir de ese día yo me sentía con una debilidad en el cuerpo siempre me daba una guaeza o sea que no me daba fuerza de mí mismo y el lunes en la noche yo quería venir a oír la predica este me entró una guaeza fuerte ese día entonces mi bea se puso asustada y me dice pero que te pasa y yo no le quería decir dice pero me insistió que te pasa entonces hasta que yo le dije dice vete para el médico yo le dije yo me quedé así me dice vete para el médico entonces yo me puse a pensar yo no no madre si si yo el médico lo tengo en la casa que es la biblia entonces me puse cuando llegué a la casa agarré la biblia me puse a leerla entonces me da por prender el radio oigo la predica entonces recibí digo sanidad por la radio porque cuando digo guía vila que o sea iba a orar por los enfermos que pusiéramos la mano sobre el radio y la mano sobre donde nos dolía entonces yo sentí por la radio la mano que tenía puesta en el radio que a mí como que se me entró un fuego y después como que se me adormeció todo el cuerpo y bueno entonces yo llegué a la cama me acosté pero o sea me sentía completamente adormecido hasta el día siguiente me sentí como si me hubieran quitado un peso de encima y este es palabra de gloria del señor ¿quién fue?